Presente en su portafolio desde hace más de dos décadas, la Subaru Outback se ha establecido como un punto intermedio entre las station wagon y los SUV. Siendo uno de los productos de mayor venta de la marca en Estados Unidos, era de esperar que la firma nipona eligiera el Auto Show de Nueva York 2019 para hacer el debut oficial de la sexta generación de este modelo. En términos de estilo, sigue la línea de los Subaru más recientes y presenta una evolución de los trazos de su antecesora, con líneas más afiladas, pliegues más marcados y una apariencia menos sobria. Se destaca la nueva versión Onix, con pistas oscuras en los parachoques y bajos, rines de 18 pulgadas y una parrilla de color negro. La cabina sigue la línea del nuevo Legacy y casi todas las versiones vendrán con la gran pantalla central de 11,6 pulgadas en posición vertical, desde la cual se gestionarán varias funciones. También se mejoró el espacio interior y el equipamiento de este modelo. La nueva Outback está construida sobre la moderna plataforma global de la marca, lo cual incrementó la rigidez en un 70% y es capaz de absorber más energía producida en los choques. A su vez, se ha optimizado el funcionamiento de los sistemas Symmetrical AWD y el selector X-Mode. Otra gran novedad viene bajo el capó de la Subaru Outback, pues adopta el nuevo motor Boxer Turbo de 2,4 litros, que entrega 260 caballos de potencia y 376 Nm de torque, acoplado a una caja Lineartronic CBT con 8 cambios en modo manual. También estará disponible un motor aspirado Boxer de 2,5 litros, el cual produce 182 caballos de potencia y 239 Nm de torque. Finalmente, la marca hace énfasis en la presencia del paquete de seguridad iSight, que agrupa asistentes de manejo como control de crucero adaptativo concentrado en el carril, detector de fatiga driver focus, luces LED direccionales, detector de punto ciego, asistente de cambio de carril y alerta de tráfico cruzado, entre otros elementos. ¿Qué les parece la nueva Subaru Outback? ¿Consideran que es una gran opción entre las camionetas familiares? Déjenos todos sus comentarios al final de este video y no olviden apoyarnos con su like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!